Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántala, martiniana y mamá, cántame la santuja. Es muy interesante el mensaje de esta canción. Una recomendación, una última, no últimas palabras, pero sí el deseo de que no se llore ante su tumba o su muerte, sino que se cante lo tradicional, porque el autor es de un rumbo en donde las cosas se ven distintas. Por ejemplo, hay un himno que se llama Dios nunca muere. De esa misma región de Oaxaca. Así es. Esta canción es Don Andrés Enestrosa, el autor, que nace en San Francisco, Izhuatlán, Oaxaca, y fallece en la Ciudad de México. Pues prácticamente fue contemporáneo nuestro, ¿no? Sí. Porque su muerte es en 2008, 10 de enero de 2008. Él fue muy destacado. Tuvo varios libros. Tal vez su obra más famosa sea una que se llama Hombres que dispersó la danza. Pero tiene otros. Ese es el más conocido, quizás. Don Andrés Enestrosa. Fue maestro de lengua y literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la normal de la Secretaría de Educación Pública. Tal vez lo más curioso de su existencia es que prácticamente hasta la juventud no hablaba castellano, hablaba zapoteco. Sí, es curioso. Ahora, él no era un hombre de aspecto indígena. Más bien era... No lo veía, era de ojos claros. Muy blanca y el pelo... Canoso, pero se veía que había sido claro. Tenía una voz áspera, como violenta. Tal vez por esa dicotomía de su lengua materna y luego la aprendida. Pero era un gran orador cuando en cuestiones políticas se anduvo metido. Él era un gran defensor de los intereses de sus pueblos. Andrés Enestrosa, pues, no se le conoce más que esta poesía convertida en canción. O yo no sé cómo, porque el dato no se agrega. Bueno, sí hay, obviamente, hasta un librito de poesía coleccionada de Andrés Enestrosa. Pero este hombre, este libro de los hombres que dispersó la danza, pues, habla de su zona, de sus antepasados. Sí, me refiero yo a si primero fue poema y luego canción. Yo creo que es canción, porque claramente emula a la sandunga, a la que hace referencia. Bueno, pongan atención al diálogo que establece con quien escucha la canción. Porque el mensaje es bello y debería privar entre todos aquellos que tuvieron el tesoro de un amigo, de un compañero, de un familiar. De no llorarle, sino cantarle, pero precisamente esas tonadas místicas. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cantas sones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, 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 no cantas, yo siempre vivo y nunca muero no me llores no no me llores no